Esa escopeta es imposible matarlo, es que imposible Esa escopeta es imposible Voy a mirar medio, eh ¡Hit Market! ¡Me cago en...! ¡No, me... ¡Átalas, átalas! Me mata el otro con la escopeta otra vez, tío ¡Qué pesado! ¡Qué pesadilla, tío, de pavo! Si es que me ha matado... Yo que sé dónde estaba de lejos, tío No, me debe ir en B, eh Lo tiene detrás Lo tiene detrás Good defense now, please Y la otra ronda, tío, que le he pegado al pavo Que le he disparado un montón Que estaba saltando ahí a ventana de su base, tío De ambulancia Y que nos tiene cojones a morir, tío Míratelo Ahí Good defense, please Attack ¡Joder, se me ha escapado, tío! No, tío Pero ¿por qué no ayudáis, cabrones? Estoy solo ahí, luchando Ya está, ahora sí que sí Escopetazo Ahora está solo Derecha, eh Lo han matado de ahí, de atrás Qué buena Oh my god, menos mal, tío Porque si íbamos a perder Me hubiera jodido muchísimo, tío Pues yo creo que quedaban dos Y yo también Y yo me estaba yendo ya Yo pensaba que quedaban dos, tío Y yo, yo Yo creo que quedaban dos Qué desperdicio Qué desperdicio el drone Y la ronda del drone encima Le pegaba a dos tíos Que estaban intentando subir a ambulancia Por la ventana y eso Y no había cojones a matarlos, tío Y luego me viene el El José de Aito Con la escopeta por la espalda Bien segundos Bueno j ¡Vamos a ver! Vamos a ver Muy bien Sobre Porque